Hola, esto es Meditaciones Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera, y el día de hoy vamos a hablar sobre vidas felices con un signo de interrogación, y es porque la felicidad hoy en día es un consumible. La felicidad hoy en día es algo que debemos anhelar, y eso es lo más importante en términos de la existencia. La felicidad es una industria de 15 mil millones de dólares al año. La felicidad es algo que tan solo una empresa llamada Mr. Wonderful vende 270 millones de dólares al año con camisetas de soy feliz, yo me afirmo, la vida solo es en el presente. Y es por eso que también comenzamos con este concepto muy relevante llamado la happy gracia. Es como la dictadura de la felicidad. Este es un libro publicado en el año 2018 por Edgar Cabanas, al igual que Eva y Yus. Y este concepto de happy gracia es esta obsesión por la felicidad, esta obsesión por debo ser perfecto. Mi derecho a la libertad es mi derecho a la felicidad. Y esto parecería un eslogan de campaña política en los Estados Unidos. Libertad, felicidad, y ciertamente podemos ver con cifras preocupantes como los Estados Unidos es un país sumamente respetable cuyos índices de suicidio son los más altos en los últimos 30 años. Donde el consumo de drogas legales, número uno, e ilegales es el más alto a nivel mundial. Donde los antipsicóticos, que es el término formal para ansiolíticos, antidepresivos, medicados desde a niños pequeños hasta adultos mayores. Nos da un indicativo muy importante como esta ansiedad por encontrar la felicidad. Esta happy gracia, esta noción que va de la mano de un individualismo. Y más o menos la frase o la promesa es, entre más te conozcas, más feliz más a ser. Y en este autoconocimiento es interesante, como antes había un par de pastas dentales en el supermercado y ahora tienes 38 por lo menos. Donde buscas un jabón y no sabes cuál comprar. Y donde incluso el azúcar ya tiene tantos tipos que te están otorgando la libertad. Y entre más te conozcas que tú lo que necesitas es un azúcar morena más cavado, pero que además tenga el letrero de no GMO, orgánica y plantada con fair trade o comercio justo. Ese es el azúcar que a ti te conviene. Y eso por supuesto va a traer feliz, no importa si cuesta un par de dólares más. Así que en esta obsesión, en esta búsqueda de la perfección allá afuera, los seres humanos en pleno siglo XXI nos encontramos obsesionados con la felicidad. Y esto que también llama cabanas, llamado la vigorexia, que es como la anorexia, es quiero ser perfecta, perfecto, pero acá ya no es necesariamente el cuerpo, aunque no lo excluye, pero es la vigorexia en el sentido de siempre felices. Y si no me siento feliz voy a ir a un curso de liderazgo, voy a tomar un curso con un coach que me dé las frases necesarias diarias para ser feliz. Y nos encontramos también en redes sociales y en videos de autoayuda. Personas que dicen sonríe y tienen la sonrisa, sonríe y concéntrate en la felicidad y háblale a tu glándula pineal y todo es felicidad, todo es vigor y además conéctate con la felicidad del universo porque tanto el Estado te quiere feliz, feliz, te quiere rico, te quiere gastando. No queremos gente deprimida, acá queremos gente entusiasta. En el año 2015, Jung Chul Han publicó el libro El Rescate de la Belleza, La Salvación de la Belleza, su título en español, un año antes de la expulsión de lo distinto. Y en La Salvación de la Belleza, él allí habla sobre cuán estamos lanzados inconscientemente como una sociedad de consumo a pensar que lo bello es lo liso, a pensar que lo bello es lo no conflictivo y a pensar que entre menos dificultad haya para las personas entender tu belleza, es aún más aceptable. La belleza ya no es la interpretación como preconizaba Roland Barthes o Bacht. Roland Barthes hablaba de la muerte del escritor y el nacimiento del lector en el sentido de necesitamos nosotros interpretar la realidad, necesitamos nosotros ser quienes con dificultad alcanzamos el autoconocimiento. Pero ahora el autoconocimiento es una industria. Así que, todos sean felices y vamos a gritar al mismo tiempo brincando, soy feliz, soy feliz. Así que, toda esta volcadura sobre una felicidad lisa, no interpretativa, un arte que no requiere tampoco controversias, es donde incluso Jung Chul Han dice, hoy en día la belleza es la depiliación definitiva de hombres y mujeres. Hoy en día la belleza es el arte de Jeff Kunst, donde son imágenes pulidas que no merecen ninguna interpretación y él mismo menciona. El artista Jeff Kunst, yo no quiero que interpreten mi arte, la única palabra que quiero que se evoque del arte que yo hago es, wow. Y es este me gusta que hablábamos la sesión pasada, la entrega pasada, donde el me gusta es una especie de aparente emocionalidad de ser aceptado, pero al mismo tiempo no sabes si le gustó tu foto, tu pensamiento, tu existir, si le gusta que estás vivo, o simplemente lo que reenviaste o compartiste o retuiteaste. Y al final del día ese afecto pusilánime, ese afecto neutral, insípido, es lo que hoy en día llamamos belleza. Es lo que hoy en día es la felicidad, y la felicidad es algo donde el estado te quiere feliz, y te quiere feliz para que consumas más. Y que cuando consumes más, entonces eres más feliz. Y es esta parte de, I fake it till I make it, lo simulo hasta lograrlo, que nos tiene atrapados en esta vigorexia, en este voy a ser feliz. Y esto ya se ha mencionado, pero un ejemplo de vigorexia es, por ejemplo, el Tinder. Y en el Tinder, donde ciertamente la promesa inicial es bastante buena, ¿por qué? Porque puedes crear vínculos con personas que gracias a algoritmos que tú mismo eliges, es bueno, perfiles de personas que tú mismo eliges, vas a encontrar a la persona de tus sueños, que posiblemente vive a unas cuantas cuadras o muy cerca de ti. Y que cuando conoces a esa persona, estos 11 millones de coincidencias o matches que hay al día en Tinder, o Bumble, o Bumble, lo que fuere, se traduce en que los cerca de 90 millones de inscritos a Tinder deberían de encontrar la pareja en aproximadamente dos semanas. Pero sin embargo, la vigorexia siempre es la promesa de encontrarte a alguien mejor, o a algo mejor. Siempre puedes ser más feliz con otra persona. Así que la otra persona que tú conoces, al igual que la ropa que usas, al igual que la ideología que consumes, sin darte cuenta, en redes sociales empiezan a moldear tu ideología, es una ideología descartable. Es una ideología del presente. Por eso te encuentras a los coaches diciendo, Vive el presente, vive el presente, sé tú misma, solo afirma lo positivo, nada negativo, lo negativo es malo. Y todas estas frases, lo que buscan es básicamente suprimir en la sombra, en tu inconsciente, algo que es eminentemente humano, que es lo planteado en el budismo como dukkha. Planteado como el sufrimiento es implícito en la vida del ser humano y de todos los seres sensibles, por consecuencia. Y este dukkha, argumentaba otro eminente maestro budista del siglo XII, Gampopa, Dach Polarje, Decía, El sufrimiento puede ser un gran maestro, ya que nos da un espejo personal y directo de los aspectos internos y externos que debemos cambiar, o por lo menos debemos de precisar. Que sin esta experiencia de dificultades, entonces vamos a desconectarnos en la exteriorización de uno, que es lo que llamaría Freud en su momento, este narcisismo primario, no resuelto, llevado al universo, y buscando que el otro me admire. Yo no sé si sea bueno en términos de afirmar la estima personal en millones de mujeres y de hombres, que todos los días se toman cinco fotos, tres fotos, una foto, y todo el tiempo se están mirando en este espejo de narciso, esta metáfora de narciso que se enamoró de sí mismo, mirando el reflejo de sí mismo en el lago, en la superficie, pero hoy en día las pantallas son nuestro narciso, entonces con una mirada, con una boquita, más o menos sexy, y donde el trasfondo es lo de menos, lo que importa es el yo, no importa si estás en el Partenón griego, si estás en la Torre Eiffel, o si estás en alguna maravillosa pirámide en Mesoamérica, o si vas al extraordinario Machu Picchu, no, no es el lugar, no es la cultura, es más, ni sé cómo se llaman estos señores que construyeron estas maravillas de energía, lo que importa es que mi energía está en Machu Picchu, lo que importa es que yo estoy frente al Museo Británico, y eso es lo que importa, no lo que hay en el Museo Británico, no lo que hay en el Louvre, no esa increíble o extraordinaria pieza de arte, ya estoy en el consumo de mí mismo, ya me estoy vendiendo como un commodity, y que además de anunciarme en redes sociales, además también me anuncio en, vuelvo a este lugar de desconexión llamado Tinder, y este lugar de desconexión, ¿por qué? porque en la vigorexia siempre puedes encontrar a alguien mejor, siempre hay alguien que te va a admirar más, pero vas a encontrar claramente un conflicto con la persona que acabas de conocer, porque no hay nadie que te admire más que tú mismo, entonces este narcisismo mediático, esta desolación o aislamiento que hablamos en la entrega anterior, es un aislamiento que no únicamente por los últimos 100 días que llevamos y contando de confinación, sino también que tenemos ya un preaislamiento, un culto de personalidad donde se prometen tres cosas en este mundo del hiper consumo, en el mundo de la happycracia, la dictadura de la felicidad, número uno la autoayuda, tú te tienes que ayudar, tú eres responsable, tú puedes cambiar, tú lo puedes lograr, y además entra en las ondas sonoras, y vas a estimular tus glándulas, y venimos a ser felices, y venimos a sonreír, la autoayuda, dos, el autoconocimiento, y la tercera falacia, la superación personal, así que en la autoayuda es, yo me voy a ayudar, mi infancia fue terrible, pero es, yo me voy a ayudar, yo voy a superarme, yo voy a, si no me ayudo yo, nadie se va a interesar, así que tengo que enamorarme de mí misma, o de mí mismo, dos, el autoconocimiento, tengo que, hacer regresión de vidas pasadas, tengo que hacer mindfulness, y quererme mucho, tengo que, eh, hacerme, indudablemente, lectura del tarot, y lectura de, runas, y lectura de, eh, astrología, tibetana, astrología occidental, egipcia, lo que ustedes gusten, ¿por qué? porque entonces, así yo voy a autoconocerme, voy a hacer este culto a mí mismo, ya no es suficiente el espejo que tengo en casa, ya también es el espejo de las redes sociales, y, es más, ya no importa ni siquiera cómo me siento, ya también es, cuántos seguidores tengo, el estatus que yo tengo, así que puedo simular emociones, y puedo simular que mi vida tiene significado, ¿por qué? porque a mucha gente le encantan las payasadas que hago, ya sea las payasadas en los videos, eh, cantando, haciendo mimos, ¿verdad? fotos narcisistas, el mundo nada más es el escenario, pero acá la que es el centro del universo soy yo, el que o la que, no importa, y luego también, eh, el culto al cuerpo, y esa externalización, esa noción de, autoayuda, autoconocimiento, y superación personal, es lo que constantemente hace a la gente depresiva, porque ves en las redes sociales, prácticamente puras sonrisas, ves que todos, a pesar de las dificultades, toman su libro, ¿verdad? super profundo, lo abren en la página 200, ni siquiera han empezado a leerlo, en la página 200, se toman así la foto con ojeras de, no he dejado de leer, ¿sabes? o bien, se ponen frente a, este, se ponen su, su ropa blanca, y de pronto, eh, curiosamente, la cámara les tomó una foto, mientras, ellos estaban en profundo samadhi, en profunda meditación, así que, esta, eh, pregunta, que es el título de esta entrega, llamada, Vidas Felices, como pregunta, nos lleva también, a esta, eh, importante reflexión, de que, el estar vivo, también, implica sufrimiento, y el estar vivo, implica, una autenticidad, pero no una autenticidad, como, estos expertos de felicidad, psicología positiva, que justamente, eh, Cabanas, E, y Jus, eh, que tienen, eh, doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, y están, son investigadores en el Instituto Max Planck, en Berlín, eh, en términos de psicología, plantean que, eh, se han hecho 64 mil estudios, respecto a la felicidad, y que, estos, 64 mil estudios, que han sido, eh, generosamente, patrocinados, por, ONGs, gobiernos, en realidad, no reflejan, el sentir, del mundo, un mundo ansioso, un mundo, hiper consumista, un mundo, con adicciones a la alza, un mundo, con desconexiones, un mundo, donde, la falsa promesa de la felicidad, que si yo sigo los cinco pasos, las cuatro claves de la felicidad, entonces, si no funcionan, es que no lo he hecho con, eh, suficiente énfasis, o también, este, 20 de marzo, el día internacional de la felicidad, y el reino de Bután, el más feliz del mundo, y todos son felices, no es cierto, digo, viví en Bután varios años, hablo, eh, el idioma, y en realidad, la gente es como, en muchos lados, la gente es, humana, la gente tiene, eh, dificultades, allí la gente miente, allí la gente manipula, como en todos lados, allí la gente es honesta, y la gente es, y es como en el universo, uno piensa, ay, voy a Bután, qué lindo lugar, hoy, me siento ya súper feliz, no es cierto, y estos índices de la felicidad, también son, de un país a otro, son cuestionados, también, por estos investigadores, ¿por qué? porque hay otros elementos, respecto a la plenitud humana, y no meramente a cuestionarios con cientos de preguntas, o simplemente aducir a la idea de, es que tiene servicios médicos o agua potable, que por supuesto, eso es muy importante en términos, ya no digamos de felicidad, sino de dignidad básica humana, por eso también, cuando hablamos de, la sombra, y, si ustedes entran, al canal de YouTube, de Centro Himalaya, si lo están viendo, en este momento, allí hay, en entregas pasadas, hay un, hay una sesión, que se llama justamente, nuestra sombra, así que pueden ver también, que parte de la, posibilidad humana, de ser auténticos, de ser personas, que gestionemos, el sentido de nuestra existencia, tiene que ver con, contactar, nuestro sufrimiento, justamente, tener una visión integral, poder contactar, nuestro dolor, tal cual es, Chuyang Trungpa Rinpoche, le decía, el genuino corazón, de la tristeza, que también puedas, contactar, tu desconexión, no estoy diciendo, hacer un culto ahora, a la tristeza, claro que no, lo que estoy diciendo, es que podamos, también contactar, las partes inconexas, como se dice, en una, en una especie de mantra, de la psicoterapia, una vez que, arrojas luz, a la sombra, ya no puedes, regresar al estatus quo, ya no puedes, ya no puedes regresar, al estado de antes, una vez, que tú ves, tus propias contradicciones, tus propias trampas, tus propios juegos, tu manera, de transferir responsabilidad, al otro, sin hacerte cargo, de ti, una vez, que ves eso, ya no regresas, ya, empiezas, a trabajarte, y empiezas, también, a decir, si, experimento dolor, si, experimento sufrimiento, pero esto, es la naturaleza, de la existencia, la, experiencia, de insatisfacción, también, es parte, de nuestro proceso, y en donde, la felicidad, no es esta, euforia, desmesurada, no es, la felicidad, como, se promete, en este, siglo XXI, desregulado, neoliberado, la desregulación, no nada más del mercado, pero la desregulación del ser, donde ya no hay regulación, que es regulación, que hay reglas, ahora ya no hay reglas, ahora todo es un, me gusta, ahora todo es, muestra felicidad, no muestres ninguna, ninguna problemática, eso, arreglalo con el psicólogo, eso, arreglalo en tu curso, de yoga, eso, en tu meditación, y la espiritualidad, se vuelve, ese lugar, terzo, para, eh, aspirar al despertar, y tu debes de ser, un Buda, y tienes que ser, positivista, y el positivismo, es lo peor, que podamos encontrar, en el siglo XXI, el positivismo, es, la verdad, la belleza, yo voy a encontrar, lo puro, lo malo, es cancelado, cancelado, yo nada más afirmo, yo nada más, me abrazo, yo nada más, me hago tapping, para que, para que yo encuentre, esa euforia, y esto no es así, un elemento genuino, en términos, de vínculos, es el que podamos, es el que podamos, ver, nuestra experiencia, tal y cual es, sin hacer algo, hay técnicas, de Mahamudra, un método, de meditación, avanzado, en la tradición budista, que te dice, cuando mires, tus emociones, puede pasar, la infelicidad, en frente, puede pasar, la agresión, enfrente, puede pasar, la euforia, enfrente, y tú aprende, a, ver, a estas emociones, como nubes, las nubes, pueden ser, muy intensas, tapan el sol, tapan, el cielo, pero eventualmente, pasan, y se disuelven, y esto significa, que, cuando aprendemos, a generar, la observación, del silencio, esto es, cuando aprendemos, a identificarnos, tanto, con el que observa, este es, el silencio, de la mente, lo llamamos, chita, en sánscrito, que es, awareness, es el estar consciente, y al pasar, las emociones, tú no tienes, es que, decir, es que solo, quiero ser feliz, yo, yo si quiero esta nube, pero esta otra no, cancelada, cancelada esta nube, pero esta si la quiero, para toda mi vida, lo que aprendemos, es a, no nada más, desidentificarnos, de estas nubes, sino comenzar, a identificarnos, con el aspecto, de, awareness, con el aspecto, de estar consciente, y cuando comienzas, a estar consciente, de tu mente, a estar consciente, de tu, observar, vas alcanzando, algo que se llama, ecuanimidad, y la ecuanimidad, se define, en la psicología budista, como aquello, que está más allá, del deseo obsesivo, y del rechazo, que implica, miedo, entonces, imaginen, en una vida, donde ya no estén, controlados, por estos, dos grandes mitos, que es, el deseo obsesivo, de, ser, el mejor, de ser, el más pleno, de alcanzar, la felicidad completa, o ser, un rotundo fracaso, soy, lo peor, no sirvo, para nada, me voy a quitar, la vida, y es, por eso, que, en una sociedad, donde nos encontramos, extraordinariamente, comunicados, donde puedes, pedir, absolutamente, todo, en diferentes, plataformas, en tablets, en teléfonos, móviles, desde comida, hasta vitaminas, hasta, un pastel, puedes pedir ropa, todo, te puede llegar, en este momento, la vida, entre comillas, se nos ha facilitado, ya tenemos, más acceso, a personas, pero ese acceso, a nosotros mismos, no ocurre, los niveles, de ansiedad, de suicidio, y los niveles, de desconexión, como ya, se ha argumentado, aumentan, por lo que, un elemento importante, es, entrenar, en el silencio, de la mente, entrenar, en el silencio, de la mente, vuelvo a insistir, no es, la happycracia, no es, la vigorexia, no es, yo medito, para ser feliz, o, como tantas, espirituales, entre comillas, llegan, a centros, espirituales, de cualquier índole, puede ser, sufí, puede ser, cábala, puede ser, budismo, de diferentes, persuasiones, puede ser, cualquier tradición, y que es lo que vemos, que las personas, se vuelven fanáticas, que se vuelven, budópatas, verdad, como a veces menciono, o budócratas, es que yo ya, administro, el centro budista, entonces soy, existencialmente, superior a ti, y estoy más cerca del Buda, o, ya son, mejores amigas, del Swami, y por lo tanto, ya van a llegar, más rápido, al paraíso, o bien, ya citan, los textos, del viejo testamento, el nuevo testamento, y eso los hace, más espirituales, aunque su vida, sea un desastre, por lo que, si bien, las persuasiones, espirituales, y religiosas, son importantes, lo relevante, de esto, no es de que, tú, te difumines, en los versos, religiosos, que tú te difumines, en las instituciones, que ciertamente, son premodernas, por definición, son premodernas, y como pudiéramos, entender, la premodernidad, una realidad, positivista, revelada, y dos, donde no hay, responsabilización, de los actos, así que, por eso, vemos los escándalos, en instituciones, religiosas, incluida, la traición, tibetana, y budista, donde, los actores, no son responsables, de sus actos, pueden, abusar, psicológica, emocional, económica, sexualmente, de las personas, pero no hay, responsabilidad, de los actos, ya no digamos, de otras tradiciones, que no estamos criticando, las tradiciones, o filosofías, en sí misma, pero, hay, un principio, de premodernidad, y lo que hay que hacer, como una persona, interesada, en métodos espirituales, es, soy responsable, de mis actos, soy responsable, del método, y no porque allí, se diga, que está la verdad absoluta, bueno, porque lo dicen, porque es premoderno, yo voy a darme permiso, de desconectarme, y voy a, simplemente, volverme, una persona, fanática, de allí, los cultos, a la personalidad, así que, cómo resolver, qué hacer, ante estas, vidas felices, lo importante, en términos de, una genuina autenticidad, y parecería, un, pleonasmo, decir, genuina autenticidad, pero es que hoy en día, se dice autenticidad, nada más gritar, y decir, soy feliz, y yo me conozco, y yo me quiero, y, eh, qué hacer, es poder, contactarnos, y aquí, la propuesta, es, traer un acrónimo, y el acrónimo, eh, es vida, ¿verdad? Y la primera, eh, letra, la B, la V, como se le puede, llamar, tiene que ver, con vínculos significativos, y qué quiero decir, por vínculos significativos, una vinculación genuina, a ti mismo, una vinculación, a tus hijos, a tu pareja, una vinculación, a tus amigos, una vinculación, a tu, eh, lugar profesional, significa, cuando decimos, vínculos significativos, o auténticos, son vínculos, en donde, hay la posibilidad, no nada más, de comunicación, sino de, negociación, donde, podamos, ser, capaces, también, de contactar, nuestro dolor, nuestra insatisfacción, donde, podamos, hablar con el otro, y decir, no entendí esto, me pudieras explicar, me sentí un poco mal, cuando hablaste con esta persona, y no es de que la otra persona, tenga que, darte explicación de todo, pero si validar tu sentir, entonces, una, relación, una vinculación, genuina, o significativa, es, en donde, validemos, nuestro sentir, o que el otro, valide nuestro sentir, valide nuestra existencia, y si esa vinculación, es con nosotros mismos, también validar, que estamos tristes, validar, que estamos aburridos, validar, que no hay que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, para ser aceptados, una vinculación, auténtica, una vinculación, genuina, tiene que ver con, hacer, ya sea, en familia, ya sea, con, dos, tres, cuatro amigos, amigas, con tu pareja, un espacio, de, genuina, validación existencial, no necesita ser, la persona, la persona, más seguida, en redes sociales, o más popular, que eso ya vimos, que no es, sinónimo, de acompañamiento, sino, que, una vinculación, genuina, es, comunicarnos, es el estar, en, y con nosotros, y esto, nos lleva, a, el segundo punto, que es, la, y, de, vida, la, y, es, incertidumbre, y, porque incluir, en una, noción, o en una propuesta, de felicidad, la incertidumbre, porque, cuando estamos, experimentando, la incertidumbre, cuando, vivimos, la incertidumbre, nos volvemos, más genuinos, la tradición budista, te dice, hay que meditar, en la impermanencia, y la muerte, todos los días, hay que contactar, el hecho, que somos, falibles, es decir, que nos podemos, equivocar, hay que, aceptar, el hecho, que, vamos a morir, que también, los vínculos, son impermanentes, que nuestra, vida, es impermanente, como, parafraseando, a, Octavio Paz, olvidamos, el asombro, de estar vivos, que es un verdadero, asombro, es un milagro, es algo extraordinario, estar vivos, pero, como menciona, Jung Chul Han, no estamos, lo suficientemente, vivos, ni estamos, lo suficientemente, muertos, para definirnos, y en este contexto, cuando hablamos, de incertidumbre, ya aceptamos, de entrada, que van a haber, dificultades, en una relación, que nuestro cuerpo, si es una máquina, asombrosa, pero también, se enferma, que no estamos, en control, de nuestros hijos, hijos, así, los hayamos, cuidado, hasta sus, nobles, e inocentes, 45 años, es broma, que no somos, enteramente, responsables, de nuestra pareja, de nuestros amigos, del espacio laboral, hay que dejar, de cargar, de manera, codependiente, la incertidumbre, nos dice, nos invita, a la humildad, nos invita, al, utilizando esta palabra, con cierta mesura, al misterio, de la vida, a la maravilla, al asombro, de la existencia, entonces, tenemos, vínculos, significativos, auténticos, y pasar esto, dos, por la incertidumbre, en el acrónimo, vida, viene la D, y la D, es de desarrollar, desarrollar, crear, un ser humano, necesita, aportar, sea, como, en, estudios, de depresión, y ansiedad, y tratamientos, de ansiedad, y depresión, en Canadá, los Estados Unidos, y Europa, donde a personas, con, ataques de pánico, y ansiedad, dicen, vamos a hacer una tribu, y la tribu, no, no significa, ir a comprar, necesariamente, un tipi, y hacer una fogata, y cantar, que, tampoco estaría mal, pero, hacen una tribu, de recuperación, de un jardín, se reúnen, se reúnen cada semana, a estudiar, sobre, cómo hacer un bello jardín, luego, se ponen a trabajar, y se empieza, a crear un núcleo, de cinco personas, trabajando en un jardín, investigando el clima, investigando, qué semillas, o qué plantas, se pueden plantar, y eventualmente, ese bello jardín, que no es algo instantáneo, que posiblemente, tarda, tres meses, o, tres meses, y se plantan las semillas, en lo que salgan, estos germinados, pero pensemos, seis meses, y luego viene, mantener, este, jardín, entonces, hay un cuidado, y hay una, pertenencia, a, algo, y esta, de, desarrollar, crear, es un, es un estado, humano, es una, es la naturaleza, de dar al otro, y es sumamente importante, para nuestra psique, crear algo, y lo que les quiero decir, como se ha hablado, muchas veces, cuando estés, en tu lecho de muerte, qué vas a hacer, con tus 65 mil, likes, de tu viaje, a, eh, Birmania, qué vas a hacer, con tus, eh, 80 mil, corazoncitos, de una sola foto, haciendo tu asana, qué vas a hacer, con, toda esa simulación, de felicidad, y de pertenencia, donde nadie pertenece, nadie se pertenece, y todos pretenden pertenecer, poder, ayudar a personas, ayudar animales, ayudar ecosistemas, poder aportar, desinteresadamente, como se le llama, en inglés, random acts of kindness, actos de bondad, aleatorios, no dices, ah, voy a ayudar a esta persona, porque luego, le voy a pedir el favor, ayuda a las personas, obviamente, no te quites, el pan de la boca, como se decía, tradicionalmente, verdad, pero siempre tenemos espacio, para escuchar a otros, siempre tenemos espacio, para ver el brillo, a los ojos de alguien, silencien, su mente, para realmente escuchar, no traten de figurar, traten de, ser parte, difuminarse, en un paisaje, donde no importa, nuestro narcisismo, nuestro aferramiento, es importante, y no estoy diciendo, que haya que hacer, un gran monumento, donde nos recuerden, o de que haya, que perpetuarse, ni en redes sociales, ni en obras de arte, necesariamente, crear y dar, tiene que ser, un acto, por el otro, y no un acto, de salvación hacia uno, porque también está, el síndrome, yo le llamo, el síndrome del bodhisattva, que es una figura, budista, de ayuda a los demás, verdad, pero cuando se vuelve, el síndrome, verdad, ya puede, implicar, codependencia, abandono de uno mismo, pero aquí ya, a partir de, vínculos significativos, incertidumbre, desarrollar, crear, viene el cuarto punto, que es amor, y amor visto, puede ser el amor romántico, no lo excluye, pero acá me refiero, al término, maitri, en sánscrito, o metta en pali, que es el amor, bondadoso, y el amor bondadoso, es, siempre, partir del hecho, que, comenzando por ti, como todos los seres sensibles, venimos a, ser, auténticos, a ser felices, el amor, no significa, no ser, no tener dificultades, amor no significa, ser imperfectos, porque claramente lo somos, amor no significa, que tenga que, alguien ser lineal, ni podemos nosotros, ser lineales, ni los demás, ser lineales, amor significa, el, partir, de la base, de un sentido, de dignidad, partir, de la base, de, un sentido, de aceptación, a ti, para aceptar al otro, si vemos estos, totalitarismos, en la historia, o, si han tenido, vínculos, totalitarios, eres lo peor, eres lo mejor, te adoro, pero ahora te odio, que buena persona eres, eres impresentable, si así se tratan, puede ser, un, foco rojo, o si son, han sido tratados así, o si vemos en la historia, estos totalitarismos, es importante, darnos cuenta, que cuando decimos amor, es el amor, y la aceptación, de uno, en su, proceso vital, al igual, que el proceso, del otro, por lo que, gracias, por ponerlo, allí, en el foro, verdad, vida, vínculos significativos, dos, incertidumbre, tres, desarrollar, crear, bueno, ahí está la C, es, generar algo, sin, eh, condicionamientos, y finalmente, el amor bondadoso, para evitar, esta, happy, gracia, esta dictadura, de la felicidad, esta simulación, este vivir, para la imagen, así que, vamos a hacer, una meditación, y antes de todo esto, quiero, eh, a un retiro, de meditación, de mindfulness, que es este, de julio, al 19, es un retiro virtual, que lo pueden tomar, en vivo, como ahora, o lo pueden tomar, también diferido, para quienes, como por ejemplo, lo están viendo, en YouTube, este va a ser, en una plataforma, independiente, pueden ver, toda la información, horarios, costos, preguntas frecuentes, en centrohimalaya.com, y acá, la intención, de este retiro, de mindfulness, es de que podamos tener, son prácticamente, 18 horas, es prácticamente, suficiente tiempo, para profundizar, en métodos, y técnicas auténticas, para usar, para contactarnos, y usar esta meditación, o conciencia plena, para poder, eh, trabajar, con estas ideas, que hemos usado, sobre el silencio, de la mente, sobre el ser capaz, de no identificarte, nada más con las nubes, sino identificarte, con el cielo consciente, como dice, Pema Chudron, somos el cielo, no somos el clima, es una, eh, metáfora, sumamente, eh, meditativa, entonces, es esta invitación, ojalá que puedan, regalarse, esa, eh, esa oportunidad, ya que aquí, reflexionamos, y hacemos una meditación corta, como saben, y vamos a intentar, los viernes también, de dedicar más tiempo, a la meditación, así que en dos días, además de nuestra, eh, reflexión, de nuestra entrega, vamos también, a, eh, dedicar más tiempo, a la práctica, meditativa, muy bien, así que, vamos a, eh, hacer este ejercicio, de meditación, y va a ser, eh, básicamente, un ejercicio, de observación, recuerden, ustedes son, ustedes son el cielo, no el clima, ustedes son, aquello que observa, y no lo observado, en términos de emociones, así que, como saben, la imaginación, y simplemente, dejar, eh, que ocurran las cosas, sin demasiada, intelectualización, sin análisis, en este contexto, es, muy útil, así que, vamos, a cerrar los ojos, si es posible, tener la espalda erguida, la espalda recta, si estamos recostados, también está bien, respiramos profundamente, soltamos, y vamos a recordar, brevemente, estos cuatro puntos, del acrónimo, vida, mientras, respiramos, de manera relajada, primero que nada, vínculos significativos, estamos conscientes, que estamos conectados, a todos los seres, pero de manera, directa, a vínculos familiares, vínculos emocionales, amigos, pareja, colegas, de un espacio laboral, o de alguna actividad, y aquí vamos a imaginar, que estamos mirando, nuestra vida, desde afuera, como si miráramos, una, esfera, de cristal, como estas de, los cuentos, del tamaño, de una pelota, de baloncesto, y nosotros, desde fuera, mirando, al interior, de esta bola, de cristal, vemos, nuestros vínculos, en este momento, podemos imaginarnos, como si, allí dentro, de la bola de cristal, fuese una maqueta, vemos, nuestros vínculos, los vínculos significativos, vemos, nuestros vínculos significativos, personas, que hemos dejado, de frecuentar, familia, o amigos, no por cuestiones, actuales, de confinamiento, sino, por un confinamiento, más bien emocional, y observamos, sin juzgar, y luego, observamos, en esa maqueta, que puede ser, del tamaño, del mundo mismo, a todos, los seres, del pasado, con quien hemos interactuado, ya sea que, sigan vivos o no, pero que hemos dejado de ver, por dificultades, aquello, que podemos llamar, psicológicamente, adversarios emocionales, personas, que posiblemente, nos han decepcionado, ofendido, y nos vemos, a nosotros, también, en esa maqueta, es más, nos vemos, allí, dentro, meditando, en este momento, incertidumbre, pasamos, a la siguiente letra, incertidumbre, seguimos, mirando, esa maqueta, nos vemos, allí, dentro, meditando, y también, observamos, que nuestra vida, ha sido, es, y será, incertidumbre, que no estamos, en control, que con honestidad, no sabemos, donde estaremos, o si estaremos, en esa maqueta, en un año, o en diez años, pero que eso, no hace, a la vida, desagradable, o cruel, o injusta, lo que importa, es que ahora, estamos, aceptando, la incertidumbre, y dentro, de esa incertidumbre, pasamos, a la siguiente letra, desarrollar, que queremos, hacer, en este momento, en esta vida, en este tiempo, incierto, el resto, de nuestra vida, que vida, cambiar, que experiencia, positiva, queremos dejar, en otros, una vez, que nuestras redes, sociales, se apaguen, que queremos, aportar, genuinamente, más allá, de la carencia, más allá, de salvar, nuestro lastimado, ego, que queremos, dar genuinamente, más allá, de restregar, a alguien, que no nos apreció, en algún momento, y finalmente, amor, en esa maqueta, mirándonos, desde fuera, mirando, incontables, seres vivos, no únicamente, ecosistemas, el espacio, y el tiempo, y en amor, nos sentimos conectados, con todo, no nada más, a seres vivos, sino también, a objetos inanimados, como rocas, arroyos, las nubes, el viento, los planetas, las estrellas, empezando por el sol, y reflexionamos, sobre nuestra vinculación, a todos los seres, pero también, al espacio, y al tiempo, podemos estar, el tiempo, que deseamos, respirando, y podríamos, contemplar, una y otra vez, la importancia, de, vínculos, y, incertidumbre, de, desarrollar, crear, y a, amor bondadoso, respiramos, profundamente, y al exhalar, poco a poco, nos hacemos conscientes, de nuestro cuerpo, sintiendo, vínculo, a nuestro cuerpo, aceptando, su incertidumbre, dándonos cuenta, que nuestro cuerpo, puede crear, desarrollar, y traer, muchas cosas positivas, a otros, y finalmente, el amor, hacia esta, asombrosa estructura, de vida, que somos, por este momento, y poco a poco, vamos abriendo, los ojos, nos estiramos, y nos, relajamos, muy bien, me preguntan, sobre la página, centro, Himalaya, entren a, centrumalaya.com, más que, productos, hay, certificaciones, diplomados, de psicología, budista, para profundizar, pues, con, 80 horas, no con, 50 minutos, hay, también, podemos, también, allí, trabajar, con, tanatología, tibetana, que es un estudio, donde no, nada más, es la belleza, y la dignidad, de esta vida, y nuestra, bella muerte, como decía, Elizabeth Kubler-Ross, sino, lo que, continúa, en términos, de, nuestro proceso, de la mente, como energía, que como sabemos, por el principio, de conservación, de la energía, la mente, siendo, energía, no se crea, ni se destruye, sino, que está, en constante transformación, entonces, ahí, pueden, estudiar, en línea, hay, materiales de lectura, hay, también, evaluaciones, pueden, también, estudiar, mindfulness, en una certificación, de, también, 80 horas, con dos retiros, y, hay retiros virtuales, que, acá, lo importante, es, que nos podamos, interesar, en nosotros mismos, no, que, generamos, un culto, a algo, sino, fascinarnos, por esa, incertidumbre, y ese misterio, que es la mente, y misterio, usado, en un sentido, poético, que es muy bonito, ese, no, caer, en el reduccionismo, esa, es la intención, de centro, Himalaya, no, es un espacio, donde, en estricto sentido, se tenga, que tener, una ideología, o seguir, al budismo, de ninguna manera, por el contrario, fascinarnos, sobre las cualidades, humanas, independientemente, de nuestra, persuasión religiosa, que es, totalmente, respetable, profundamente, digna, toda, construcción, humana, para, hacer sentido, de nuestra vida, y cuando, hay valores, atemporales, como el amor, bondadoso, y profundizar, nuestra experiencia, es cuando, podemos, traer, lo que ya, está dentro, aquello, que se llama, Tathagata, Carva, en sánscrito, naturaleza, del despertar, y, significa, despertar, a las cualidades, que ya tenemos, muy bien, entonces, pues, muchas gracias, vamos a cerrar, este espacio, nos vemos, el próximo, viernes, para, más, meditaciones, y, esperemos, que puedan, recomendar, este espacio, para, más personas, gracias, nos vemos pronto.